Hola, Sigurdone durante estos días se está filtrando muchísima información sobre Warzone 2, Modern Warfare 2 y Warzone Mobile, que está pasando con él. Bueno pues hoy vamos a hablar de las fechas, también de lo que va a contener el posible pase de batalla, que ya mucha gente está especulando y demás, yo voy a aclarar más o menos lo que va a contener seguro, aunque claro, no sé cuál es el pase de batalla ni de coña. Los retrasos que va a haber, también las últimas updates, lo que han traído, lo que han removido también, que es interesante, lo que han metido como una nueva interfaz para el tema del load up, de hacer las clases y demás. Y todo lo nuevo que va a traer de armamento, de armas, de todo, ¿vale? Hoy vamos a hablar como un mixtape de todo y aclarar algunas cositas que, bueno, no lo ha dejado claro a mucha gente, así que vamos con el vídeo. Y por cierto, mañana yo empiezo mi parte del torneo de Red Magic, porque hoy ya va a empezar, pero bueno, nos toca nuestro equipo mañana, así que te espero en directo de aquí de YouTube a las 8, ¿vale? Ahí está. Y daremos pase de batalla gratis, así que, oye bro, únete. Y bueno, mi gente, ya se va acercando tanto el evento como todo lo relacionado con la campaña y demás que va a salir de Call of Duty, tanto Modern Warfare 2 como Warzone 2 y también, pues lo que sería el Warzone Mobile. Y sí, bueno, definitivamente en mi canal secundario creo que voy a subir Call of Duty, Modern Warfare 2 y Warzone 2, así que lo tenéis por aquí arriba, sí, de PC y de consolas, por si alguien me quiere seguir apoyando en esa plataforma. Mientras hablamos de Warzone Mobile, porque ¿qué es lo que ha ocurrido hoy, bro? Bueno, pues parece que se han filtrado las fechas internas de cuando salen los juegos. Si nos fijamos aquí, hay mucha gente que a lo mejor no lo entiende, pero simplemente nos tenemos que fijar en la parte de la izquierda al final, ¿vale? Que pone Call of Duty Cortez, Global Launch, que el Cortez no es el Warzone Mobile, ¿vale? Es el Call of Duty Modern Warfare 2, pero le ponen nombres en clave como el Proyecto Aurora, que le han puesto a Warzone Mobile. Muy interesante también el lanzamiento global de Warzone 2, que va a ser el 16 de noviembre, unas 3 semanas después del lanzamiento de Modern Warfare 2. Pero sin embargo, si nos fijamos, no aparece nada de Warzone Mobile, Bronn se ha retrasado el juego, Bronn aparecerá en 2023. Bueno, aquí hay 3 posibilidades. Uno, que simplemente nos callemos la boca y esperemos el 15 de septiembre a ver si en el Warreville, en el trailer y todo, nos dicen la fecha final del juego. Como segunda probabilidad, que sí, que salga definitivamente en 2023, cosa que bueno, porque no aparece aquí. Pero la tercera probabilidad creo que va a salir definitivamente este año, debido a que quieren sacar como todo el pack conjunto de Modern Warfare 2, Warzone 2 y Warzone Mobile. Ahora bien, ¿por qué no sale el juego ahí en ese registro y demás? Bueno, simplemente sea porque ahora mismo no tienen una fecha determinada y todavía queda un mes para el evento, a lo mejor ya la ponen. Ya que queráis o no, el testeo de los juegos móviles es muy diferente como lo hacen las empresas y es algo ya que estamos acostumbrados con las alfas, las betas y demás. Y si os fijáis en Call of Duty, Modern Warfare 2 y todos estos juegos de PC y de consola, suele salir como mucho una pequeña beta de unos días y ya está. Por lo tanto, yo creo que es algo normal que no tengan una fecha fija, pero yo creo que lo van a sacar este año 100%. Ya mucha gente está diciendo, bueno, para 2023, para esto no creo. Primero porque no interesa, después 2023, en un enero, un febrero, que la gente ha gastado muchísimo dinero a las navidades, esto ya es por puro marketing. Y que bueno, que quieren sacar el pack conjunto de las tres joyitas que van a traer. Así que yo lo que recomiendo, que como de momento no hay información, que esperemos al 15 de septiembre o algún día cerca, que ya sepamos información verificada, ¿no? Pero bueno, ya está, ¿vale? No nos inventamos nada y simplemente esperamos a las cosas oficiales. Mucha gente también anda especulando y diciendo que lo más seguro es que salga el mismo día que sale Warzone 2, es decir, el 16 de noviembre. Pero bueno, yo es que ahí me tengo que callar porque es que no tengo ni idea. Yo sé que sale este año, pero no sé cuándo. Y cambiando de tema, una cosa que quería enseñaros es la similitud que van a tener ambos juegos. Entre Warzone Mobile, Warzone 2, Modern Warfare 2 y demás. Es que fijaros, o sea, se nota que está hecho en el mismo motor. Y lo que os he traído 300 veces de que iban a usar el mismo motor, de que iba a estar optimistado, de que por eso tienen soporte de mando tan bueno, es por estas cosas. Por lo tanto, muchas armas que ya salgan en Modern Warfare 2, en Warzone 2 y demás vamos a saber que van a estar. Y ahí vamos a tocar también el tema del pase de batalla porque puede, hay una sospecha de que el pase de batalla sea en los tres juegos igual. Yo creo que no, pero vamos a ver un poco de ello. Porque a ver, esto es muchísimo especular, no se sabe nada, pero mucha gente lo está hablando del pase de batalla, de que esto, de lo otro. Si revisamos todos los juegos de Call of Duty, normalmente el primer pase de batalla suele ser de los personajes míticos. Ya sea el Ghost, el Capitán Price, el Soap y todo esto. No creo ni que Warzone Mobile, ni que Warzone 2, ni que Modern Warfare 2 se queden a traer en esto. Incluso traerán el Ghost lo más seguro en el primer pase de batalla, lo que yo creo que el pase de batalla lo van a traer a partir de cuando salga Warzone 2. Pero no está nada confirmado, a lo mejor sale en la primera temporada de Call of Duty en Modern Warfare 2 y ya está. Pero yo creo que va a ser el juego en bruto y ya después saldrá el pase de batalla. Pero sí, o sea, si estáis preguntando si estos personajes saldrán en el pase, lo más seguro es que salgan incluso en el primero. Porque es algo que suelen hacer en todos los Call of Duty, si no fijaros en el de Call of Duty, que bueno, fue muy pocho, ¿vale? Comparado con ahora que trae 4 personajes y demás, pero ¡boom! Ya traían al Ghost en el primer pase de batalla. Que si, bro, ¿cuántos personajes va a traer? ¿Cuántas armas va a traer? Ni idea, bro, ni idea. Si no hemos visto ni el juego todavía, ¿cómo te voy a hablar del pase de batalla, no? Pero hay mucha gente que lo está discutiendo por Twitter y demás y es como, bro, relaxa un poquito. Que sí, que lo más seguro es que salgan estos personajes, pero no ha salido ni el juego y está pensando en el pase de batalla, es horroroso. Pero bueno, vamos a ir rotando a lo último que ha pasado en Call of Duty Warzone Mobile, el update, que por cierto, creo que va a ser ya la última parte de la alfa esta. Ya empezamos con las betas que yo creo que ya saldrán para septiembre con el tema del evento y todo de Call of Duty Next. Bueno, pues lo que han retocado en esta última versión de la alfa ha sido lo siguiente. Han removido la restauración o el restablecimiento, ¿vale? Es decir, empezar de nuevo del sprint táctico, por lo tanto no se podrá spamear tanto el sprint táctico, pero eso simplemente creo que porque lo estarán retocando. Esto si no me gusta porque la mecánica de Dolphin Dive o Dolphin Jam, como lo quieran llamar, el salto del delfín, del original de Black Ops, de Black Ops 2 y todos estos juegos, ha sido totalmente eliminado del juego, pero no quiere decir que no lo metan en un futuro, simplemente a lo mejor es que no le aparece a la gente o ya no pueden hacerlo. Pero bueno, simplemente estarán haciendo pruebas. Ahora puedes correr mientras apunta hacia abajo como en Modern Warfare 2, eso bueno, habría que verlo explícitamente para que lo veáis bien, pero yo ni sé cómo iría en ese caso. Y en general un gran cambio en la interfaz de usuario y la interfaz del juego. También podemos ver por vídeos filtrados que bueno, pues aparece aquí todo el tema de cómo está avanzando el armero, que ahora evidentemente se ve aquí muy pochito y todo eso, pero irá mejorando. Una vez que leéis un arma, como veis entramos a la sección de Bull Weapon, de Progression y de Torque, que Progression será pues los XP del arma. Y ahí te puede ir configurando pues todo el sistema de los laudos y demás, pero ahora mismo esto es lo que os he dicho, esto es simplemente un armero de prueba para que la gente pueda probar arma y más o menos cómo va a funcionar. Pero ya os digo que el armero va a ser totalmente diferente, o sea, si veis este vídeo y cuando ya salga lo miráis, vais a decir, hostia, pues sí, ha cambiado bastante. Y además fijaros que tampoco hay una cantidad muy grande de armas, algo normal, eh, no os asustéis. Y ahora sí os voy a enseñar una cosita, para que veáis que esto está todo en un proceso de alfa y que no nos tenemos que quedar con ese loadout, que bueno, lo están avanzando. Esta, vale, es una imagen de cómo va a quedar el lobby de Call of Duty Modern Warfare 2. ¿Es definitiva? Pues claramente no, puede que lo cambien en una semana o dos y que pongan otro lobby, porque Call of Duty es así, pero mucha gente dice que va a ser muy parecida a la de Warzone Mobile, esta lobby. Y bueno, pues sí, podemos creerlo o no, porque al final van a usar el mismo motor y todo lo que ahorren en trabajo es mucho mejor. Y bueno, banda, pues siguen sacando imágenes del estado actual de Warzone, como por ejemplo el rediseño que le han hecho al tema del escudo, que joder, se está viendo ya muy bien Warzone, eh. O sea, se está ya viendo muy bien, ahora mismo no tienen los gráficos al máximo ni nada, pero fijaros que pedazo de escudo y demás, como está hecho el HD, que esto se perfilará y todo, no os preocupéis. Y es que lo bueno de este juego es que tiene muchas cosas que van a coger del Modern Warfare original, ¿vale? El que salió en 2019, pero también le van a meter todo lo nuevo que trae el motor de Modern Warfare 2. Porque, por ejemplo, este escudo dice que funcionan exactamente igual que el de Modern Warfare 2019, pero tenemos una M4 que hemos visto antes en comparación que funciona igual que en Modern Warfare 2. Y la verdad, creo que la mezcla de esos juegos, como han hecho con Mobile, que han cogido esencia de varios juegos, como las armas, los mapas y demás, creo que le da un toque muy, muy god al Warzone Mobile. Y que va a hacer que el juego, bueno, pues sea bastante exitoso siempre que haya optimización, como todos decimos. Pero la verdad es que las alfas están quedando todo muy bien, en un principio iban super mal los dispositivos y en dos meses han conseguido que los Snapdragon así altitos ya tiren muy bien el juego. Y que ya vayan bajando de procesadores. Pero como siempre digo en mi vídeo, es mejor actualizar ya tu móvil, comprarte uno nuevo si tienes pensado jugar a estos juegos. Y también por renovarlo, porque quieras o no, como te va a ir mejor, más pulido, lo vas a disfrutar al máximo, va a ser con un móvil de una gama un poco más altita o incluso más actualizado. Sí, no tiene que valer tampoco 2.000 dólares, sino un móvil, por ejemplo, de este año, que vaya a ser con un nuevo procesador, que ahora están más baratos y demás. Pero que hoy en día hay mucho Xiaomi, muchas marcas, que procesadores decentes, que te van a tirar el Warzone sin problema, a lo mejor te valen 200 dólares, 250 y poco más. Así que bueno, yo me despido, mañana os traeré información sobre Cosmobile bastante interesante, porque ya empieza la pelea entre Warzone y Cosmobile. Nos vemos en el siguiente, adiós.